Bueno, con esa canción vamos a ir a la Plaza Alfonso López. Allí está Óscar Arzuaga en todo lo previo a lo que serán los actos de Honra Fúnebres de Omar Gélez. Con Rafa Manjarré, Rafa, buenos días. ¿Se ha cambiado el horario del sepelio del maestro Omar Gélez? Bueno, me estoy informando de parte tuya, pero es entendible. Seguramente la gente quiere compartir un poquito con la figura de mi compadre Omar y entiendo que los familiares habrán accedido, pero bueno, todo el tiempo que uno comparte este ratito es corto, es corto para darle un adiós a una figura como la de mi compadre Omar Gélez que definitivamente se catapultó en el corazón de los colombianos. ¿Cuántas canciones dejó Omar Gélez en Psycho? Yo no tengo el dato preciso, pero mi compadre Omar pasaba de 500 canciones. De 500 canciones y sobre todo hay un dato muy especial y es que no es el número, sino la cantidad de éxitos que tenía. ¿La calidad? Claro, claro, porque hay autores en Psycho que tienen cualquier cantidad de obras, pero que no han trascendido como las de él. Y yo se lo decía cuando nos encontrábamos, es que el tema de hacer las canciones es tener la aureola, la bendición de que se constituyan en éxitos y esa bendición la tenía mi compadre Omar Gélez por su talento, por su capacidad, por su compromiso, por todas esas virtudes juntas, ¿no? Rafa, ¿cómo calificar un clásico del vallenato dentro de generaciones? Esta mañana estábamos discutiendo, los periodistas de Radio Guatapurique, Omar, ¿tienen clásicos en la música vallenata? Sí, claro. Hay una equivocación frente a ese respecto. El clásico es la obra, no la que se aferra a los cánones iniciales del género, sino la que logra trascender y pasa por encima de las épocas, de las tendencias, de los géneros, de las propuestas y se constituyen en un tema, en un referente universal de la categoría en la que esté establecida. Si es una obra erudita es lo mismo, si es una obra folclórica es lo mismo. De manera que no, mi compadre Omar Gélez tenía varios clásicos, claro que sí. Y cómo calificar un clásico, es muy difícil, compositores como usted, como Echendo Romero, muchos como Leandro Díaz, tantos clásicos, es muy difícil aquí enmarcarlos en la música vallenata. Yo no, 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 lo que pasa es que hay muchos clásicos en la música vallenata, en los distintos, en cada época van haciendo aportes, cada relevo generacional va haciendo aportes de su propuesta musical y logra constituir un clásico. Por ejemplo, la crítica que se le hace a la última nueva propuesta es que no están logrando hacer clásicos y la gente trata de cuestionarlos a ellos, pero tampoco es deficiencia de ellos. Oscar, es problema del momento, de los factores que inciden ahora en la música, en donde es vertiginoso, el consumo es descomunal. Se pasa como tan rápido, ¿no? Claro, y las obras, eso iba a decirte, las obras pasan muy rápido y no hay tiempo de que se vuelvan clásicos. Pero en la época de Alejo Durán, o de Juancho Polo, Alicia Dorada, y después... Y después la generación de ustedes. Gustavo Gutiérrez tiene muchos clásicos, de Roberto Calderón, Julio Ñate Martínez, Camilo Namén, Sergio Moya Molina. Y nosotros, mi compadre Rosendo, nosotros somos un entorno geográfico privilegiado, Oscar. Hace un momento dialogaba con una de las personas que están vendiendo gorras y eso, se dice que es la única parte del país donde se le hace homenaje con artistas en vivo, en una tarima a un difunto. Sí, sí, es un tema particular y es la fuerza. A mí me decía un compositor reconocido de la música romántica, de las baladas, de la música popular, me decía que los guayenatos, los compositores guayentos somos privilegiados porque nosotros tenemos reconocimiento, tenemos fama, digamos, uno tiene seguidores. En las otras músicas el autor es casi inadvertido. Rafa, ¿qué recuerda de Omar Gélez, el último recuerdo que tiene? No, hace cuatro días estuvimos aquí en un colegio, en un evento de Saico, Saico Compone Cultura, y como siempre mi compadre Omar asistió muy solicito, muy atento, ahí compartimos, nos reímos un rato, me entregó un reloj que me había traído hacía como seis meses de Miami y no habíamos podido vernos, y como hablamos el día antes, me metió a la camioneta y me entregó el reloj. Tengo ese guayabo vivo, hermano, porque... Rafa, ¿cuál es la canción que más le gustó de Omar Gélez? A mí la que más me gusta es Los Caminos de la Vida, pero mi compadre Omar tiene muchas obras buenas, en todos los géneros, en todos, digamos, en todas las propuestas, rápidos, jocosos, folclóricos, era un hombre muy creativo, muy creativo. Rafa, muchas gracias por participar con nosotros aquí en la tribuna del Cesar de Radio Guatapurí, y esperamos pues ya acompañar al último momento a Omar en horas de la tarde. Así será, Oscar, gracias por tu entrevista, un fuerte abrazo a tus compañeros en Radio Guatapurí, a toda esa empresa radial que queremos y respetamos mucho. Generación tras generación se han levantado escuchando a Radio Guatapurí en el corazón de los colombianos.